Listo, ya estamos cracks. Estamos en directo, pirros. Ah, cierto, ah. Oye, ese es mi título. Ay, perdón, crack. Pero soy el mejor en esto. Pero no le puse o queso. No le puse o queso. Miguel Hidalgo y Costilla. Sí, sabes que está saliendo tu Facebook, ¿verdad? Sí. No. Vale, pues, chavos, vamos a dar plomazos de los chidos, ¿eh? Ay, me llegó mi en vivo. Vibró bien, chidoris. Lo peor es que sí pasó esto ahorita. Ah, pinche laña, ya no vas a llegar aquí. No, mami. Ah, ay, ay. Ay, me espanté. Dios. Sale, pues, cracks. Hay que darle. Ay, no, Dios mío, ¿en serio? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, carnal? Vale, aguántenme, déjenme. Bajarla. Y ponerla aquí. Listo. Gracias. Put, y te viola. No le dejen solo. Perdón, ya lo maté. Voy ganando. Ya perdí. Ya perdí. Desmíntate. La necesito, estoy en directo. No te vayas tan afuera. Me metí una bala. Ah, ahí está viendo uno, Pacho. Pacho Pantera. No está cerca de la derecha. Pacho Pantera. Yo sé lo que hago, muchachos. Ah, chicos, ya pusieron un... ¿Ya vieron la nueva actualización? Ya tiene un recargador y todo el pedo. Para recargar. Allá bajito, güey. Tiene como una figura para recargar, güey. ¿Cómo no? Hay que caer, perro. Eh, perro, a la verga, a la verga, a muerte, a la verga. Ya. Güey, no mames, llegó Pancho y le agarró todo a la verga. Pues este, ya sabe. Viene de Tepito el güey. Viene de Tepito. Ah, no te alejo. Hay que cortar de Tepito. Ah, qué puto. ¿Qué, güey? No, tu puedes escuchar el chaleco. Ah. Tus problemas no son asunto mío. Es chido con el tocotirador. Tengo una mira por cuarto. Ah, no, yo tengo una mira por cuarto. Es más chido. No, la verdad no. No, no. Me gustaría ayudarte esta vez, Alan, pero no. Tengo al dos. Ah, yo también. Los curos desde arriba. Oigan, ¿y si mejor nos movemos? Súbanse al coche. Ni modo que me suba otra cosa, güey. Ah, cómo no estuve a mi moto. Woo. A ver, ¿qué es el acuario primero? A ver, ¿qué es el acuario primero? No, no, espérate. Ahora, espérate. Me voy a la parte de atrás. Minche cochiloco, loco. Ay, no. Ese pendejo. Cámara perros. Cámara perros, yo soy el alma del equipo, entiéndanlo. Acá hay otra, acá hay otra camioneta de esta. Hijo de tu puta madre, ven acá. Aguanta, deja, deja, deja que Pancho agarre la otra camioneta y quédate aquí. Se la dejan. Miguel. Miguel. Vas, Pancho, bájate. Miguel. Sí. ¿Quieres ver algo alocado? A ver. A ver, aguanta, déjame jurarme de no vaya a ser que nos disparen ahorita. Aguanta. Que comiencen los putos plomazos ya, chingada madre. Listo, ya. ¿Cuánta gente te está viendo? 50 personas, ¿por qué? Oye, esa. Hola, ¿cómo estás? Yo me explico nada. Alan, me da más confianza. Qué culero. Yo quería Alan. Él me da más confianza también a mí. Hay que recorrer los pueblos. ¿De pueblo, paleta? Párate aquí en la casa. Eran, no te faltas. Este, men. M2, por favor. Putazos. Ah, ya vinieron a saquear aquí, hijos de su puta madre. Esa es mi camioneta, carna. Bájate este juego. Nel, a la verga, ya me voy. Cuídense, chavos. Trabajo solo. Vámonos a la verga, chavos. ¿Qué te esperas, macho? Vámonos corriendo, Miguel. Que ya... Va a ser figura. Y su, madonna. Pero están tus nalgotas. Ah, me está disparando, raza. A, no. Ah, no. No, chavos. No, necesito que queden. de él a la verga mátelos a la verga mátelos a los putos dónde está el puto a bien hecho muchacho para esto yo también wey chocalas a no no podemos pinches niños mecos y recontra y como esta la verdad de corazón Ya lo vi Ya lo vi Sputo el último Ya lo vi Que se armen Ah, yo los pongo Ahí está, ahí está Ahí está Hijos de su pinche madre, ¿a dónde iban? Ay, no te veo ¿Quién eres tú? X, D A, R, sí Yo tengo un putero, güey Aguántame, nada más déjame recargar Y ahorita te doy Ten Es lo único que te puedo dar, crack, perdóname Va, chido, güey Puta madre, nadie tenía de escopeta Ah, sí, ya vi unas Se cancela todo Acá hay una Ah, ya no, bro, ya tengo Gracias, de todos modos Correle, correle, correle ¿Por qué? Porque ya se está cerrando la puerta ¡Su puta madre, corren! A la virga, a la virga Cuando ya está el profesor rebando la puerta ¡Cúrrele, cúrrele, cúrrele! Corre, 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 corre Yo soy Naruto ¡Tun, tururum, 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 turururum! Ah, todos vamos Déjame curarme Joder, en serio Qué pesados Puedo jugar, sí, ahorita, brother Ahorita juegas Nada más déjame acabar esta partida Y nos jugamos una dúo Ya te tengo como amigo o mándame tu nombre Para que pueda Pueda saber Cómo te llamas Ale Estamos aquí tranquilo Tú también Tú seas pueta Soy choquisumno Vale La verdad no lo sé decir Entonces por eso es que me parezco Vale pues Ahí y si quieres Si tú quieres este Mandarme la solicitud Mándamela me llamo Topo Cabrera Nada este Nada en mayúsculas todo Ale perros Que salmen los plomazos Nela la verga Voy a matar a quien se me mueve Yo seré la carnada Chicos neta en serio Tenía que A la verga Chicos en serio Me caga cuando me están mandando Cosas Y estoy en directo Me caga Aquí hay que quedarnos Yo no Este Vamos a la casa y la cubrimos Hay que cubrir la entrada Aquí esto O cómo Arriba es donde Podemos disparar Y en Chidori Yo ya estoy arriba Vamos a otra casa Oigan Ya cayeron las cajas Y nosotros como pendejos Aquí agarrando estas armas Vámonos Se está cerrando la zona Y después están en la En donde caen las bombas Ay papá ¿Qué más quieren? Ya los vi Ya los vi Ya los vi ¿Qué? Ah no Chicos lleguen Rápido En putiza Lo sé Pero Hay que vivir la vida Al riesgo Hay que vivir la vida Al límite Perdón Es Miguelito ¿Puedo jugar? Sí brother Me puedes mandar Si quieres tu nombre ¿De qué región soy? Soy de la región De Acara Y región Espera aquí Ah somos del Estado De México Vaya Me siento importante Ahora Pues está en directo Brother ¿Qué esperabas? Ah no Sí Yo sí quiero Que se suba Chicos Ya tengo El arma Final Hijos de puta Alguien me robó Mi mira Por cuatro Hija de tu madre Mándame Préstamela Que ya tengo Un arma Muy chida Neta Alan Por favor La necesito Tú ya tienes Una mira Por dos Dijiste que esas Son las chidas Dame la mía Alan Por favor Me llamo Topo Cabrera ¿Vale? Si alguien quiere Ahí Todo en minúsculas ¿Vale pros? Joder Se está cerrando Va Me llamo Topo Cabrera Por si me quieren Mandar la solicitud Ya les cayó La ONU Papu Granada Hijos de la gran puta ¿Quién me mandó Una granada? Hijo de la puta Ah miren Aquí hay un rifle Que te cagas La primera es grande No chico No 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 Para nada Mi nombre Así como lo oyes Es chiquita Es chiquita Cuidado Ahí déjalo Ahí déjalo Déjalo ¿Dónde andan Esos vatos Locos ¿Dónde andan esos vatos locos? No sé Fuera de la escalera Va 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 Rifo Rifo Yo 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 no puedo decir Porque ya se cerró No sé ¡Falta la verga! Faltan seis, faltan seis Eh, no, faltan dos No, faltan dos, faltan dos Ah, bueno Ah, sí, pues sí No me siento seguro aquí, neta Para nada me siento seguro Están detrás de la De la piedra No No, demonios Agáchense, agáchense De todos Chicos, vamos a ganar Ah, ¿dónde están? Ya los vi Ah, uno Ah, un tem Ah, la maté ya Tomen eso, pego Ay, compañero Soy el crack de cracks, entiéndanlo No, es que yo soy el crack, por favor O sea, están jugando con una leyenda, por favor Ok, pros Me salgo de aquí para Poder, este Jugar con Subs Con los pequeños subs Que, pues, tengo V-rex No, ¿qué hice? ¿Qué pendejo? ¿Estoy retrasado o qué? Ya te la envío ¿Qué pendejo estoy? Para pendejo no se nace Ah, no, para pendejo no se estuve Rechacé la invitación Joder, estoy Idiota ¿Ya se fueron todos? No No, pero Oye Alan, te topo ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Mejor, este Armamos dos equipos Ajá, ¿y qué? Dos equipos de cuatro Y nos metemos al mismo tiempo Sí, la cagué La cagué, la cagué, la cagué, la cagué Ahí está, ya Ya me la mandaron Perdón, brother Perdón A ver, espérate Ya no la crees Sale, pues Ya te la envié Sale ¿Cómo se llamaba el otro men? Para que se la mande Ah, ok, ahí está Jueguense uno ustedes Mientras que yo me juego Una tercia Con estos brothers Vamos a ver Se llama Chucky Chucky Literal Chucky Solicitud de enviada, crack Listo Ya te la envié Ya, listo, chavo Ah, yo ya me voy ¿Qué pasó? Fue un honor Fue un honor Haber jugado Con ustedes Pues sí, pues sí Obviamente Pues sí, no O sea, yo también estoy orgulloso De haber jugado Con ustedes Obviamente Ah, yo pensé que Decían Que había jugado Ah, no Tú me caes De la verga Obviamente Es cierto, carnal No es cierto No te dejes llevar Por mis malas palabras Crack No, ya estoy orgulloso No, pues no entra nadie Bien, mi modo Y no me di cuenta No me di cuenta Lo juro Perdón, crack Es que tengo que jugar Con mis subs O sea, unos Unos Tiene que ser Estar en todo Ya estoy con uno Ya, entonces ya ahí La dejamos O qué onda Pues si quieren Échense una Estos 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 Porque ahorita Yo me voy A otro juego No, manches ¿Cómo Crees? Ah, no Falcón ¿Por qué no Hablas? Ya te la mandé Pero apenas Se la acabo de Mandar Perdón ¿Qué Tarea? ¿De quién? Sale pues Vamos a ver Vamos a jugar Una partida Con mi amigo Esperemos a que No nos vaya mal Es que te Tardaste Chavo Te tardaste Mira Alan Play Acaba de hacer Un directo Y Le fue mal Y ve Le fue todo Trabado Y ya ¿Qué pasó Ahí Alan? Ya te salió ¿Ya te salió? Ya Chale Qué raro Que Alan Se haya ido A ver Vamos a llamarle Como pinche Loquillo Ah Es cierto Se me olvidó Decirle Dónde vamos a caer Ya nos pasamos Buenas Se puede Se puede Gracias Ah Dios mío ¿Por qué bro? Estoy viendo el Estoy viendo el En vivo Pero Alan Tú me caes bien Tú debes estar En mi directo ¿Qué? Tú debes estar En mi directo Sí Estamos bien Que chico Estamos riendo A ver Voy a ver Su directo Ahorita nos vemos Va Crack Ahorita llamo Adiós Joder Eso sí es De hamsters Qué idiota Joder Para idiota No se nace Pero bueno Creo que no lo Entendió Muerto Muerto Crack Muerto Toma eso Plaga No Para qué agarra Eso Para qué agarra Va Va Sobres Corack Sobres 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 Ahí estamos Muchachos Ahí estamos Vale pues Voy a salir Yo también De la llamada Para que ya no Oye Topo Quiero jugar Soy Miguel Jejeje Salúdame Güey Pues un saludo Amigo ¿Cómo estás Crack? ¿Cómo ¿Cómo te ha ido En la vida? ¿Cómo ¿Cómo me cuentas? ¿Cómo me cuentas? Este Puedo jugar Este Creo que ya sé Quién es este men Ahí cabrón Creo que me arriesgó Un chingo No Me bajaron Me bajaron Me bajaron Me bajaron Ah Lo bajó Cabrón Por jugar Jugarles Albergas Mi amigo Es el Crack De cracks ¿Cómo la ven? No se metan Que con él Porque lo flipan Que lo flipan Que lo flipan Joder Meco Todo meco Ese morro Si o no Raza Sale pues Esperemos A que Recargamos Black eye Listo Mi amigo Es el Crack De cracks No se metan Con él Sobres cracks ¿Cómo están? ¿Cómo les trata La vida? Voy a salirme De la llamada No me salgo Ya ya están Sale pues Nos vamos a curar Un poco más Chicos Es que Es que mi compañero O sea Madre mía Willy La que se ha liado Ahí Listo Vámonos Brother Vámonos Crack A ver si me oye Pero creo que no No me pueden oír Crack Nos vamos Pendejo Saludame Soy el que Adelante De Alan Ya lo sé Eres Miguel Brother Eres Miguel Ya sé quién eres No tienes que hablar Mal Yo sé que yo hablo mal Pero es para que la gente Se sienta motivada Y todo eso ¿No? Pero no me tienes que hablar mal Yo igual tengo sentimientos Wey Me oí muy gay ¿No? Ah Espérame Creo que aquí vi una A ver Sí Me sirve Sale crack Vámonos Vamos allá Pita wey Jejeje Ah vaya Vaya que mis amigos Me han Me han acompañado En todo eh A ver si se sube Este directo Que es La primera vez Que gano En Cuatro Oh Una mira por Dos Mira por Dos ¿Cómo ¿Cómo ven eso? Vale pues Ahora vamos a poner Por acá Mis 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 dinero Guión Guión Ah no Guión Coma Guión Ah no Es coma Dale pues Joder Saludos Otaku Saludos Brother Bueno vaya Por fin algo que oigo bien Pero quien le estoy disparando Va brother Va brother Mañana va a ser directo Mi amigo Alan Play Si quieren allá estar O suscríbanse Para que tengan más contenido chistoso Que pues para mi Su contenido es chistoso He salido en varios videos de el Entonces pues ya Ya es costumbre con el Buen canal No lo creo la verdad No 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 Bueno o sea Si Así tan bueno Tan bueno No no está Pero pues hace su lucha Hace su lucha Como todos los Buenos videos que sube Listo pasamos Cállate Ah está bien entendido Coyote Pero no Olvídalo Se cancela todo Sale pues crack Vamos a ver Ahí vamonos Pa'ca Me estoy arriesgando Mucho en salir ¿No? Ahí A ver Le voy a dejar ese Yo traigo uno Ah no Creo que no lo quiere Ah ya lo agarró Ahí a ver Agárralo brother ¿Qué? ¿Qué? Es que no le interesó Coyote El coyote Y el corre caminos Brother El coyote Y el corre caminos Brother ¿Dónde estarán estos Brows No los veo Hoy ¿Qué pedo? Trae unas Palas bien extrañas Este men Sale pues Vámonos para allá Vámonos Vamos a darle Voy a ir a Al Al directo Que me acaba de salir Aquí está Qué wey Vale pues Ah que Ah que tonto Que le estoy bajando Dice Ah Ganaste Gracias a mí Ah caray Eso no lo vi Cállate Va con doble L Y acento Vaya que aquí Nos están autocorrigiendo Hasta las palabrotas Madre mía Porque me siento Muy español ¿No? Ya más nada Si me falta Hacer una serie De MyCraft Bien chidoris Y ahora sí Soy un español Decente Ah y el lápiz Cierto Coyote Yo tengo un amigo Que se llama Coyote García Sale pues Vamos a ver Oh pues me faltó Una Ah Es del otro lado Hola Hola Blanco Games ¿Cómo estás Crack? ¿Cómo te trata La vida? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo acá me alegro Espera 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 Métete acá Métete acá Crack Métete acá Crack Bien Sale pues Esperemoslo Ahí está Ahí viene No Vamos a ver Uff Uff Muchachos No eh No me siento seguro Aquí la verdad Pero bueno Tenemos que ganar De alguna manera ¿No? Uy No 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 Regresa 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 Te reto a ganar La partida No lo sé Crack Está un poco Difícil eh Cabrón 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 Güey Qué pedo Son equipo Esos dos Los de los carros Creo que son equipo Vámonos 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 Uy ganar la partida No estoy seguro Crack Pero trataré Trataré Dicen que Si no lo intentas Pues nunca ganarás Dispara No brother ¿Cómo crees? Eso es una muerte segura Y eso lo he visto Porque Jugaba antes Bastante Bastante Y disparaba A lo güey Al primero que se me Encontraba Y ahí Y cúbrete Ok Brother Es hora de irnos Es hora de irnos Es hora de irnos Vámonos 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 De aquí Branco Games A ver Cuando me he hecho Una partida Contigo A ver Cuando tengo El honor De jugar Contigo Joder Sale pues No es que Es que no harta No tengo lugar Donde ir Eso se ve Como que un poco triste ¿No? No tengo lugar A donde ir Ok Vamos a aguantar Aquí Y vamos a ver A donde se cierra Para más o menos Ya ubicarnos Y tener un lugar ¿No? Creo yo Eso es bueno Creo Vale Vale Sale pues No momen Ah Es la caja Vengan Y Tienes ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mi amigo Brother Ahí, ahora ¿Qué? Ah, ya Vaya Si quieres, jugamos hoy Pues vale, crack Órale, va Estoy a nada de ganar Bueno, a con mi brother, eh Con mi amigo Estamos a nada de ganar Y la cosa suena Ah, no, verdad Perdón, perdón, perdón Ya Voy a dejar de cantar esa madre Porque ya empieza como a pegarse poco a poco Ahora sí que pasito a pasito Tengo que dejar de cantar, en serio Vale, pues Se está cerrando exactamente Algo me dice que se va a cerrar en la calle Primero vamos a aguantar aquí Vamos a esperarnos aquí un rato Y a ver qué procede, ¿no? A ver qué procede Donde nos Donde nos Empiezan a Salir estos mens Mira, pues Jejejeje Putin No, aquí no está jugando ahora, brother No está jugando este Nuestro amigo El de Pero, ¿por qué? Es otro, men También le tengo miedo A que me cae A que ahorita nos vaya Oh, sí Va a acabar aquí Todo esto va a acabar aquí Joder Cuatro Quedan Dos Quedan Queda Mi equipo Y el equipo del otro Queda Un equipo Chicos Vamos A ganar ¿Qué talito? ¿Qué talito? Pues vamos a darle Joder Vale Vale Pues Ok, ok Ok, crack Ok Soy Joder Tienes al suelo Escóndete En la hierba Lo sé Pero hay algunos Que tienen los gráficos bajos Eso lo he visto Y este Ok Ok A ver No, no se quedó ahí Joder Joder Es que algo me dice Que están allá Esos güeyes Están En FG En ¿Cómo dijo? ¿Dónde dijo que estaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dice que por aquí Joder Ya los vi Señores Ganamos Hostia Dios Dios Mío Joder Hermano Yo Soy HSLTJ Sí Señor Madre Sí Señor Compañero Regresar Joder Hermano Espera que está instalando la app Vale pues Esperamos un rato Luis Gamer Todo de un poco Hola, hola ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Vale Vamos a Vamos a mandársela a este Pero Ah Perdón Se la mandé mal Perdón crack Perdón A ver si me la reciba así Y dice que le mande la solicitud a un brother Añadir ¿Cómo se llama? ¿Qué región estás hoy de México? Yo soy de la Ciudad de México Brother Yo soy de la Ciudad de México Más específico en Atizapán Vale ¿Cómo dijo que se llamaba este men? Sí señor Ganamos una Vez más H S L D J Creo que ya había jugado con alguien Llamado así Invítame Y nuevo sub Muchísimas gracias Luis Por estar aquí en el canal Y pues bueno ¿Cómo te llamas brother? Y yo Y yo te lo juro que te la mando ¿Vale? Dime cómo te llamas Y ahorita me echo una contigo Branco Una de duo Me voy a echar una de duo Para que me vaya ¿No? Ah no Antes de eso tengo que jugar con Con algo que tengo aquí Guardadito Tengo que enseñárselos No 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 lo vayan a mal pensar Antes de todo Vale Pues cracks Vamos a mandar ¿Cómo se llama? Vamos a mandar Añadir ¿Cómo se llama el crack? Se llama Luis Últimamente no hago mucho directo Pero esta vez Se me dio La tarea de hacerlo Cincuenta y seis No Cincuenta y siete Y ya Luis Treinta y uno Cincuenta y siete Toma y placa El compañero Listo Ahora esperamos A que Luis se conecte En Recuadrón En Escuadrón Escuadrón Vale Recuadrón Escuadrón Pues dale Pro Si quieres Es en Escuadrón También Espera que Alguien se conecte Vale pues Espérame Ok vale Pro Me espero Ya saben que A mi no me gusta Dejarlos mal Entonces Espero Me ayudarían Muchísimo Si dejan Su like La verdad Me ayudarían Mucho Si me dejan Su like La verdad Ya que Pues ya ven Que aquí hay Menos tres likes Y yo sé De quién son Entonces Pues ya ¿Cómo te puedo? Ojo amigo Pues quedó bien La verdad Me gustó La partida Me gustó No No me desredo Ustedes David Santos Neta Eres un crack De cracks Neta Me gustó Como jugaste Nunca Te dices Por vencido Ojo Que David Santos Joder Joder No Wow Chicos David Santos Tiene 900 Suscriptores No me la creo Joder ¿Qué pasó? Tienes más de 900 Suscriptores Felicidades Crack Que llegas casi A los mil Joder Joder Que buena ¿Eh? Que buena Joder Joder No me la creo No me la creo Joder Re anime Ve bastante Este Mint Y bueno Vamos a hablar De un Vamos a hablar De algo Mientras que alguien Se conecta Ahí está Luis Listo ¿Quién falta? Pues bueno Ya estamos Cracks Vamos Hasta acá Seguí el juego Vale Gracias que tengo Audífonos Y así ya No lo oyen Tanto Sale Sale Pues Me ayudaría Muchísimo Si me dejan Su like Pirris Arta me jugaría Una con ustedes Y una con Branco Dice que le gustaría No Franco Games ¿O como se llama? Branco Branco Games Branco VG GT Me he hecho una Con el Dice que Programas Con que Programas Con que Programas Hago Directos Hago Con la Original De Youtube Youtube Games Después Haré un video Enseñando Todo Con lo Que uso Todos Los Programas Los juegos Que tengo Todo eso Lo voy a Subir Solo que Espérenme Que tengo Como les digo Voy en Bachilleres Como sabes Que tengo Canal Pues amigo Presiono ahí Donde me estás Mandando Me dice Iconos Ir a canal Denunciar O bloquear Y pues Ahí me sale Tienes más de 970 Suscriptores Vaya Brother Que eres muy bueno No sé si eres bueno Ahí o no sé No, no, no quiero Meterme en pedos Sale pues Vamos a dejarnos Caer ahí Vamos a verga Todos Juntos Vamos 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 a la playa Vamos a la feria No me acuerdo Como O sea Ya ni porque Vi la esta Nos vemos Vale pero Se tiene que ir Bueno es que igual A que horas hago el directo Igual yo Me tardé haciendo mi directo Igual Perdónen Una disculpa Ante todo Vale Perdónen Esta sería La penúltima Antes de irme Y pues Pues bueno Dice bye Pues bye brother Cuídate Te me cuidas Por favor Vamos a la obra Con una sola maniobra Sale pues crack Sale sale Ahí estamos crack Ahí esto no lo uso Vamos a la obra Con una sola maniobra Vale chicos Llegó El crack De cracks Brian Giti Yael Él es el que me enseñó A editar Casi lo que sea Ahorita Él me lo enseña Todo lo que sé Más o menos Esperen Oh Tenía un Franco Ay Esperen cracks Que no me dejan Ay no me dejan agarrar Ay Vale cracks Esperen Que voy a tirar algo Si tiro esto Vale pues Vámonos En una sola maniobra Ese pro ¿Cómo está el control? Pues ahorita lo voy a usar Brother Lo voy a usar ahorita Vénganse cracks Joder ¿A dónde va este crack? Vale pues A ver si me sigue No amigos No usen carros Que así es más fácil Que nos descubran ¿Cómo estás crack? Ah brother Es que nada más Es de dos A ver Vámonos Es que somos más Este Brothers Vámonos a pie Brothers Vámonos a pie brothers Que no quiero que nos descubran A ver Déjame ver si les puedo mandar Brothers Hay que irnos Caminando Porque Si no nos van a No tenemos otro carro Aparte Vas a grabar Dragon Ball Creo que si Voy a usar el modo historia Pero por el momento Con los Con los problemas Que tengo De De mi escuela Y todo esto Pues creo que no vale Este Goku Pero de todos modos Voy a subir ahorita Un juego de carreras Que voy a tener que usar Tu Control brother Con tu permiso Obviamente Vale pues Ir a pues Ir a pues Ir a pues Como dije Como dice El death No pues Ya valió XD ¿Quién está disparando? Ir a pues Ir a pues Me encanta Decir eso Y no vayan a malpensar Porque ya los ve Ya los Ya los ve Te gusta Fortnite Cuando tenga computadora Lo voy a jugar Hasta morir Así de fácil Por el momento Ahorita no No tengo una computadora Tengo una Pero no me No me No me Jala el Fortnite Son de esas Típicas Disco de la grama Uno menos Uno menos Uno menos Faltan un chingo Chicos Alguien Tiene balas De esta arma Que necesito De esta arma Ahorita Dice Baratos Estas madres Joder Vámonos Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Chavos Vámonos aquí Ah ya no Olvídenlo Se cancela todo Vale Vale ahí está Dice En Xbox Juan está Gratis El Fortnite Pues si crack Porque pues no mames Pues si wey No mames Una escopeta Ya tengo muchas balas De escopeta Bastantes Diría yo Sale pues Irá pues Irá pues Como diría El Dead Cracks Mira Hay que ir a repartir Plomas Chavos Que pirga Si Mira pues Mira pues Crack Dice ¿Está gratis? Joder ¿Cuándo te costó Blanco? Y si Por cierto ¿De dónde eres? Porque se me olvidó Porque creo que tú No eres mexicano ¿De dónde eres Mi amigo? Aquí esperamos A la flota ¿A dónde va este crack? ¿A dónde va este crack? Vámonos Vamos crack Vamos a darle Es gratis En form Fornite ¿Está gratis? ¿Cuándo te salió Brother? ¿Cuándo te salió El Branco VGT? ¿Cuándo te salió Tu juego? ¿Cuándo te salió Perro? Esperará que ellos Agarren cosas A ver si Lo necesitan ¿Cuándo te salió? ¿Cuándo te salió? Algo ¿Qué es gratis? Ecuador Es de Ecuador El crack ¿Pero en cuánto te salió El juego El juego Brother Como en cuánto Te salió Eso es lo que me interesa Espérenme Déjenme Soplarla A mi Telefoncito Porque como que Me dio Sudas Bien extraño Mi teléfono Ya está cracks Mira pues Mira pues Uy joder ¿Qué pido? Uy joder ¿Qué pasó? Luis Tranquilo Que lo puedes Descargar Sin pagar Supongo yo Pero Yo digo que Las armas Y todo eso Pues habrá de Pesarnos El oso Pancho Pues no sé Quién sea La verdad El oso Pancho Me suena Me suena Pero no se Vale Sale Vamos a ver Si ganamos ¿Se imaginan Que ganemos Ahora? Solo hemos No hemos perdido Ninguna verdad En este directo No hemos perdido Ninguna ¿O sí? Díganme Si perdimos Una Si no Porque si no Estoy Alucinando ¿Qué le pusiste Tía chencha A esta comida Que ya estoy Viendo mal No cuesta Nada No pero Yo quiero saber Que este Joder Salgan de aquí 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 No Solo las skin Cuestan Y los Picos Ah ya Ya veo Ya veo Pero ¿Cuánto te salió El juego? Porque O también Pues Miguel Wey Si de algo De ahí Algo me decía Chicos ¿En cuánto Le salió En cuánto Te salió O igual Lo descargaste Es gratis ¿Tú también? Para que O sea Para que sepa ¿No? Listo Crack Ah caray Luz me sale Como que Está abajo No No Yo no uso Ninguna De esas balas Ya llegó La flota Perros Vale ¿Qué Subieron Todos? ¡Ay! ¡Ura! ¡Perdón! Ya Vámonos Crack Ah Brian se mamó Sale pues Pues si dicen Que es así Pues estaría chido ¿No? Bajárselo Es como En PC También está gratis ¿Cómo te llamas? En Frefire Me llamo Topo Cabrera Chavo No No Vamos por atrás Vamos por atrás Vamos por atrás ¿Qué pasó? ¿Por qué están abajo? Irá pues Irá pues Irá nomás Pues Irá pues Irá pues Como diría el Death Vamos a ver Aguantenme Irá pues Irá pues Irá Alguien vio Alguien vio Alguien vio Bueno Yo no veo a nadie Alguien Alguien mira a alguien Miran a alguien Ustedes chicos Ya no veo a nadie Luis va a investigar Por su propia cuenta Joder Pues Es un puto Es algo arriesgado Pero Vamos a tener que hacer Un yolo Chavos Quien esté Si están viendo Ustedes el directo Pues Es como Frefire Lo buscas Lo encuentras Lo descargas Y listo A jugar Sale pues Pues bueno chicos Vamos a darle Que les parece Yo tampoco Como que tú tampoco Es que no Es que a veces Este Digo cosas sin saber Y pues vale No Pues no no vale Esperen Esperen Ahorita vemos Donde disparan Si nos llegan Disparo Sale Ah Esos son rumores Brother Están en En desarrollo En Canadá Como siempre Como que los servidores En Canadá Están baratos Como para hacer Proyectos O porque les da Guava que Les paguen Igual puede ser Por eso Espérenme Listo Cracks Ya Ok Me queda Me queda 30% Ok Vamos a dirigirnos Hacia allá Estornude Perdón Allá se habrán De encontrar Los plomosos Bien chidos Ay Ay Dios Ok 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 Ay, me bajaron. Ah, me mataron, joder. ¡No! Joder. Mira pues, dijo el Dead. Hola, ¿cómo estás? MrLolTM. Ah, joder, ni modo, chavos. Ni modo, chavos. Perdimos, pero jugamos bien. Jugamos bien, la verdad. Vamos a ver si el Brian y el Blanco Games quieren jugar. ¿Qué dicen, chavos? ¿Se echarían una conmigo? Chavos, gracias por jugar conmigo. Un honor tenerlos aquí. Pero me tengo que ir. Tranquilo, crack. No es para tanto, no es para tanto. No te lo tomes en serio, es un juego, tranquilos. Jugamos bien, jugamos bien. Mínimo jugamos bien, ¿sale? Entonces, voy a ver si quiere el Brian Gitti. Ya le envié la solicitud, ya me mandaste la solicitud. Vale, crack. Listo, brother, ya la acepté. Vale. Supongo que tú eres Jonathan. No, no es cierto. Tú no eres Jonathan. Ya sé quién es ese. Algo dijeron, pero no lo oí bien. Sale, pues. Irá, pues, como dice el Death. Chicos, creo que ya llegamos a una hora. Ya en cualquier momento me voy, chavos. Pero tengo que antes subirles un video. De un juego de carros que me gustó. Si lo quieren, bájenlo. Porque voy a estar por ahí echándome unas partidas en la mañana. Entonces, bueno. Vamos a ver si el Brian quiere jugar. Pero algo me dice que no. Porque él también le va un poco trabado. Ni modo, chavos. Cuídense. Irá, pues. Irá, pues. Irá, pues. Irá, pues. Como dice el Death. Dice, sí, jugamos bien. Pues sí, sí, jugamos bien, chicos. Ahí sí quieren jugar conmigo. Ahorita les enseño qué juego de sale. Aguántenme nada más tantito. Que me quiero echar con una con Branco Games. Branco. Este es en juego. Salte. Ahora sí que salte afuera. En el menú principal, brother. Para que te pueda mandar la solicitud. Branco Games. Es que Branco creo que no me está viendo. Cerca. Avisa ahí. Cerca. Perdón, soy un noob. No, tú tranquilo. Todo pro. Es un juego. Tranquilos. Jugamos bien. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Que jugamos bien. Recuerden que nadie es malo. Simplemente. Malo el que no crea. Crea que es posible. Tú, crack. Lo jugaste. Bien. Diste lo mejor de ti. ¿Qué dice? Dice. Aguántenme. Dice. Incapaz de invitar a jugadores de otra región. No me digas que no me va a dejar. No. Oye, eso es racista hacia el juego, neta. Dice. Incapaz de invitar a jugadores de otra región. Oye, eso fue racista, si se dan cuenta. Chicos, vámonos ahorita al juego que les tengo que enseñar. Porque como les digo, miren, vean. Tengo 26% y tengo que hacer. Qué racismo. Chale, brotes. Bueno. Vámonos al juego que les digo. Para ya irnos. Y, pues, ya acabar con esto. Porque esto fue un racismo muy, muy fuerte. Lo tengo que tomar en serio. Voy a jugar una partida rápida de un juego que les quería enseñar. Para jugar, ¿sale? Por el momento. Porque neta que esto es racista, ¿eh? Hasta para mí esto es racista. Sale, pues. Déjenme parar la grabación. Y ahorita les enseño qué juego es. Es un juego de carrera, ¿sale? Igual lo quiero traer al canal. Entonces, pues. Ahí después voy a ver. ¿Sale? Déjenme ir por. Puedo jugar, por favor. Pero, ¿qué? ¿El juego o aquí? En el. Este. Es que no, no sé. Hasta exactamente no sé qué me está diciendo él. Ah, caray, a caray, a caray. Vean, chicos. Me queda 25. Vale. Gracias. Creo que no lo hayan. Chicos. Vale, ahí está. Ya. Sale, dice. El juego. ¿Pero qué juego? Este, el Féfire. Juego, no llegues tarde. ¿Vas a hacer el directo ahorita? Dice. Pero no llegues tarde. ¿Vas a hacer el directo ahorita? Pues sí, voy a seguir con el juego. El juego. Oh, vas a hacer otro directo. Quiero jugar. Vale, pues. O sea, lo que voy a hacer es salirme ahorita del juego. Voy a detener el juego en el que estamos en Féfire. Es que, como les digo, ya tengo poquísima batería. Y tengo que enseñarles el otro juego para que, por si llego a tener problemas. Porque tuve problemas con mi cuenta. De que compré bastantes cosas. O sea, no, no ilegales, ¿no? Simplemente que me compré los skins bastante rápido. Porque eran, pues no les voy a mentir. Era muy adicto al juego. Y, pues, creían que estaba usando hacks de monedas. Entonces, me la quitaron por un momento. Por unas, ¿qué? Dos o tres horas. Y, pues, bueno. Me tuve que esperar. Entonces, pues. Como les digo. Como les digo, compadres. Mira, pues. Ah, joder. Eso es bueno. O sea, no eres noob. Tú no eres noob. Te sientes noob, pero no eres noob. Yo también así soy cuando estoy jugando en escuadra o en, o en dúo. Siempre me pasa lo mismo que cuando estoy jugando solo, quedo en primero. Pero cuando no, no. Entonces, bueno. Pero cuando estoy solo, llego en top 1. Sale, pues, sí, no hay problema. Vale, cracks. Déjenme parar la grabación. Y voy por, déjenme bajarle esta cosa. Eliminar todo esto. Para que no lo vean. Porque ya ven que tengo problemas. Ahí está. Le bajamos más el brillo. Déjenme ir por el este. Y ahorita me cambio de juego. Ahorita no vemos. Gracias. Listo, chicos. Ya regresé. Ay. Pero aquí sí quiero que me vean la cara. Para que vean quién. Quién está detrás de todo esto. Entonces, déjenme. Ah, esperen. Esperen, esperen. Antes de eso. Déjenme poner en grande ahora sí esto. Ahí está. Vamos, crack. Vale. Déjenme poner el controlito. Porque, como les digo, se juega más chido con el control. Este, me lo, me lo prestó nuestro gran amigo, Green Kitty Chael. Sale, pues, irá, irá, pues, irá, pues. Sale, ahí estamos. Dice, eh, dice, no soy, no soy, no soy, no, mi Dios. No, soy, no, viejo. No te sientas así. Todos sabemos que nadie en aquí es no. Ni yo soy, o sea, si yo llegara a ser no. Creo que no sabría ni abrir el juego. Así, así te lo dejaría de fácil. ¿A poco no, Garner? No ves el que no sabe ni qué es un juego. Volviste. Vale, volví. Vale, ahí está. Siguiente. Ok, sale, pues, irá, pues, irá, pues, irá, pues. Vale, chicos, voy a enseñar mi cara, mi verdadera cara. Aunque, bueno, ahí pueden ver en el canal qué cara tengo. Pero, bueno, ya se las enseño aquí, ¿sale? Y ahí está. Vale, no sé si me puedan ver. Vale, vamos a jugar un ratish. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a darle aquí. Has abierto, ¿vale? Vale. Me voy a dar un carro. Ah, una parte de un carro. Vale, sale, pues. Irá, pues, al topo. Irá, pues. Vale, pues, no me fue tan mal. ¿Frefire? No, no es frefire ahorita. Porque ahorita ya me cambio de juego. Porque ahorita me queda poca... Me queda poco tiempo. Sale, perdón, si no... Yo soy así, perdón. Vale, pues, tira, pues, tira, pues. Un poco guapo. Sale, pues. Me tengo que echar. ¿Por qué? Porque digamos que no me queda hacia la cara. Así, ya sé, así. Lo pongo un poco más arriba. Así, ya sé. Vale, pues, tira, pues. Me dice... ¿Cómo se llama el juego, bro? Se llama Asfalto 8. Se llama Asfalto 8. Yo lo busqué como Asalto 8, en serio. Y me salió el juego. Pero búsquenlo como Asfalto 8. Asfalto 8. O déjenme parar tanto la grabación. Y ahorita les enseño cómo se llama el juego. Sale. Sale, pues, chicos, ya regresé. Si ven el nombre de una nueva cuenta. Esta es mi segunda cuenta. Donde antes subía de PlayStation, varias cosas. Pero ya después como que no me empezó a gustar. ¿Sale? Entonces, pues, dejaré esto. Y me voy a ir a una carrera típica. Si están acá. Vale. Ok. Vale. Gracias. Ok. Sale, pues, gira, pues, gira, pues. Dice... Qué guapo. Sale, pues, sale, pues. Gira, pues. Gira. Ay, güey. Estoy haciendo publicidad de la Shida. Ya se la saben, cracks. Vamos a jugarlo una, una, una idea, ¿no? Mañana vas a subir. ¿Prefire? Sí, en la noche. O puede ser que suba un video normal. Ya este sería ya domesticándome en otras cosas, ¿sale? Pero trataré de subirlo, ¿vale? Pero es como les digo. Yo voy a ir a la tarde. Entonces, pues. ¿Mistas? Ah, ok, va. Gira, pues, gira, pues. Vale, nos vamos a jugar una, 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 una carrerita cualquiera. Vamos a jugarnos esta, ¿vale? Sí. Esta vamos a jugarnos, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo a qué hora? Vale, chicos, como les digo. Voy en la tarde. Yo voy en bachilleros. Voy en la tarde. Y, pues, digamos que... Yo salgo como a las 8.20. Mis directos los hago como a las media y media. Últimamente creo que ya no voy a poder hacerlos. Pero, como les digo anteriormente, ahorita quedo solo. Me quedo solo. Pero ya mañana llegan mis padres. Entonces, no sé si mañana suba. Sí o no. Puede ser que sí los suba a las 9.30. Con un poco de ruido posiblemente. Pero lo trataré de hacer, ¿sale? Ya los directos ya no serían de una hora. Sino de media hora posiblemente. Ya saben. Por lo mismo que me tengo que dormir temprano. Pero aquí como que no están mis papás. Y subo lo que sea. Sale que, pues, bueno. Oye, pero tengo que ir a la escuela. Quería ver tu directo. Adiós. Pues, adiós, crack. Adiós. Cuídense, en serio. Ya después, este... No sé. Voy a tratar de meterlos aquí como moderadores algunos. Para que estén aquí más por rato. Pero, bueno. De momento, nomás vamos a ver la última carrera y nos vamos, ¿vale? Vale. ¿En qué carro nos vamos a jugar esto? Me gustó mucho este carrito. Que es este... Es un minicuper. Un minicuper está chido. Me gustó, me gustó. Este, dice adiós. Dice un... No, no, no. Me voy a ir. No, 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 no. No me voy. No me voy. Vale, pues vale. Va, crack. Quédate un rato. Ya se va a acabar el directo. Ya estás a nada de irte. O sea. Igual yo me tengo que ir ya. Porque, pues, trataré de dormir. Mínimo voy a tratar de dormir para mañana a la escuela. Que voy en la tarde. Pues ya ven, ¿no? Ya ven. Sale, pues, cracks. Me ayudaría... Me quedaría chido si me dan un like. Si me dan un like. Pero si lo dieron, ya sí, ya lo dieron. Ya. Muchas gracias, ¿sale? Sale, pues. Si te quieren suscribir, pues, bienvenido a la familia, chicos. A veces subo vlogs, subo esto. A veces casi no subo la mayoría de... De FFIRE. Me salió bien que haya hecho un directo, la verdad. ¿Vieron cuentos que yo resumí? Entonces, pues, vamos a darle. Vamos a darle. Sale, pues. Vale, ahí estamos. Uno menos. Dice... El viernes hay directo en la madrugada. No tengo clases. Vale, pues. En la madrugada. Pues sí, vale, crack. Voy a tratar de hacerlo, ¿sale? Vale, voy a tratar de hacer un directo a madrugada. No recomiendo nada. No le recomiendo que se duerman tarde. Ya que, pues, este... Sí es un poco como que extraño. Oh, ¿vieron? Ya me salió de lo de que tengo poca batería. Entonces, pues, sí. Les recomiendo que si van a jugar este juego. Busquen su control de, no sé, PlayStation o Polystation. Pero háganlo con... ¡Pum! ¿Qué? ¿No muerto? ¡Oh, Dios! No cayó. Vale. Entonces, dice... ¿Cómo a qué hora? Pues, no sé si... ¿Qué? ¿Me quedé atrás? No, 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 no. Vale, vale, vale. Ok. Vale, aguántenme. Vale, pues, irá, pues, irá, pues, como dice el... ¡Dead Perrus! Pues, no, no estoy seguro como a qué horas haría el directo a la madrugada. Pero, igual, si no, lo haría igual a esta hora. Que es este... Que siempre hago aquí a directos. A estas horas como que siempre... Está como que bueno, ¿no? ¿Qué, bro? Pues, bueno. ¿Cómo a qué hora? Pero, este... Lo haría como a las... Sí, creo que lo haría como entre eso de las nueve y media. Nueve y media o diez y media. No tan... No tan tardadamente. Porque, pues, como les digo, no quiero igual que se desvelen por mi culpa, obviamente. Obviamente. Aunque ya sé que, como dicen, no hay clases. Este, igual no me gustaría desvelarlos. Después me echa... Me acuerdo de un amigo. Que le echaban culpa de que veía unos videos de un youtuber. Entonces, la señora le dejaba en los comentarios. No puedo decir el nombre. Porque, si no, puede ser que me puedan dar copyright por eso. Pero, la señora le dejaba en los comentarios al youtuber. Era famoso el youtuber, obviamente. No se iba a poner a leer cada... Cada... Ese que tenía. Y, pues, bueno. Le decía que, pues... Que ya dejara de... Subestimar a su hijo. Que ya no sé qué tanto le decía. Pero, bueno. La cosa era que, pues, bueno. Este... La señora se enojó con el... Youtuber. Y, pues, bueno. Fácil y sencillo. Eh... Lo mandó a la Gomedition. Entonces, pues, para que vean... ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una mamá o así? Pero yo así es. Y no, pues, no, ¿verdad? Si no, no lo quería que se... Sale, pues. Podría tratar de tirar. No sé si es tumbarlos, la verdad. No sé si es tumbarlos. O... No, no sé. No sabría decir, la verdad. Vale. El juego también es, este... Gratito. No necesitan comprarlo. Vale. No, no, no lo alcanzé. No, no lo alcancé. Ah, rayos. Has perdido. Es que no, no lo entendí, la verdad. Vale, pues. Ah, bueno. Chicos, ya me voy. Dice... Y termina a las dos. Pues, sí. Estaría bien que acabara a las dos. Para que nos jugáramos bien un Hefire. Jugar unas partidas. Y después venimos a jugar acá, ¿vale? Estaría chido, ¿no? ¿A poco no, carnal? Unas, ¿qué? ¿Tres partidas? ¿Cuatro, no? Yo digo que unas cuatro. Eh, no sé si quieran el dúo o no se, ¿vale? Dice, ¿cuánto pesa mi teléfono? No es una porquería. ¿Cuánto pesa mi teléfono? No es una porquería. No estoy seguro, la verdad. Es que, como les digo, yo no me pico en esto de... Ah, ¿en serio? O sea, hay un anuncio en este momento. O sea, me encanta que ahorita como que... Bueno, ahorita está jugando este juego antes de hacerlo. Antes de hacer el directo. Un tiempo antes de hablar con mis amigos. Y no anuncios. Es que casualidad, ¿no? Y ahora que estoy haciendo un video. Eh, digo, ahorita que estoy haciendo un directo, pues ya ven. ¿Cuánto pesa el juego? La verdad no estoy seguro, brother. Si quieres, bájalo y ahí te fijas. Porque, como les digo... Este... No estoy seguro. No, no estoy seguro. ¿Para qué te miento? Vale, pues es que sí se trabó. Vean. Vean chicos, vean esto. Vale, pues. Ira, pues. Ira, pues. Como dice el D. Creo que se... Ah, se cambió. Vale. Ahí está. Ira, pues. Ira, pues. Sale. ¿Es el pato? Sí, ¿no? Sí, es ese juego, amigo. Bájatelo porque te lo... Bueno, te lo recomiendo más que nada porque a mí me gusta mucho de lo que es de armas y de carreras. Me gustan muchísimo. Y de modo historia, en teléfonos me gustaría que saliera uno. Recomiéndenme uno que tenga historia. Para que lo juegue. Que esté en español, porfis. Ya me voy a dormir. Si no, luego no me paro para ir a la escuela. A la school, como le dicen los chavos hoy en día. Pues sale, Brian. Cuídate, brother. Después te regreso tu control. Que muchísimas gracias por él. Vean, vean. Es con el que estoy jugando ahorita. Con el que estoy jugando ahorita. Sale, bro. Vean. Ahí me dice cómo se acelera y todo el pedo. Vale, pues vamos a... Vean, chicos. Que casualidad que ahorita me está saliendo malta promo. Y pues... Y yo no quiero, o sea. Pero bueno. Ya después me voy a venir aquí a echar, no sé, unas partidas. Miren. Joder, en serio. Y me va a salir promo. Sí. Desafie la gravedad. Y me consigue. Chicos, no, no quiero. No quiero desafiar a la gravedad. Listo. Entonces vamos a jugar más otra. Porque pues ya me voy, ¿no? Ya para que mínimo sea bueno. Buenas noches. Hay que flojear. Si no tengo que llegar a las 7, salgo a las 4 en completo. Vale, pues. Pues si quieres ya vete, brother. No hay problema por mí. Si quieres vete, no hay pedo. Este, ya ven que pues a mí me gusta a veces. Hasta, hasta me gusta hacer directos sin que nadie me vea. Me siento como que más motivado a jugar. Dice, giro, entorno, posición. Vale. Siguiente le vamos a dar. Y vamos a jugar con otro carrito que tengo que es el de aquí enfrente. Este mero. Este mero, mero culero. Le damos a siguiente y le damos a iniciar carrera. Dice, ahorita me voy cuando acabes. Vale, pues. Pues ahorita nada más déjenme. Yo me quedo. Pues dale. Nos echamos esta última. Y pues bueno. Mañana subiría. Eh. Cuatro partidas. No. Dos partidas y ya serían pocas. Ya lo sé. Dos partidas y una partida de este. Para que acabemos. Eh. Me gustaría echarme una solo. Una solo para que me vieran como juego. Y sería una en cuadra. Escuadra. O si no en. ¿Cómo les explico? Sí, sí, sí. Sería una solo. Una en encuadre. Y uno de estos así. No te puedo dejar solo. Ah, bueno, crack. Ah, me dejan. Joder. Vale, pues. Pues si quieren. Va, va, va. Ok, ok. Después me. Después podríamos hacer algo ahí entre nosotros. Chavos, ya ven. Después ya. Ya después empiezas como a aburrirte, ¿no? A jugar solo. Pero como que después es como que ya te acostumbras. Y pues como que ya. Como que ya después este. Ya te lo tomas como que bastante en serio. Uy, ándale. Vas a jugar Asfalto 8 en el siguiente. Pues sí. En el siguiente directo jugaría Asfalto 8. Que me gusta, como les digo. Me gusta bastante el juego. Y pues sí me adicté muchísimo al juego. En la mañana subiría un video, chicos. Que estoy sorteando un ratón. Gamer. Ay, güey. Y sí. Un WhatsApp. Y si crees. Un grupo de. Supongo un grupo de WhatsApp. Me gustaría. Pero. Eh. He tenido problemas con eso. Y Frefire. Sí. Subiría unas dos partidas. Y esto. Y un juego de este. Me gustaría, ¿no? Me gustaría. Estaría chido. Me gustaría. Me gustaría subirlo. Sí. Sí. Estaría chido. Sí. Bueno. Yo diría que. Sería como que más entretenido. Echarme dos partidas con ustedes. Y una en Frefire. Pero. Variando. O sea. Variando con suscriptores. Y con mis amigos. Igual porque. Si no después me echan la culpa de que. De que no juego con ustedes. Y que. Y que solo lo haces. Lo hago porque pues. Me paga YouTube. A mí no me han pagado aún. Chicos. Tranquilos. Que no me gusta que me paguen. Como les digo. Mi canal. Si no has visto mi descripción. No me gusta que me paguen. No tengo eso ni esta. Pero es por si las dudas. En serio. Estoy chocando con todo. Con lo que. Como que ahorita me estoy comiendo. Todo. O sea. Vean. O sea. Él sí le pegó. Y no pasó nada. Pero a mí. Choco enfrente de ellos. Toma. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Chicos. En serio. No lo puedo tirar. Joder. Casi caigo. Casi me caigo. Joder. Joder. Ok. Ya. Ok. Ok. Ya no me la voy a jugar. Porque. Ya estamos aquí. Casi. Casi a la meta. Joder. ¿Dónde voy yo? Vale. Ok. 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 Si recibes. Cada grupo. Ah si lo del grupo He tenido malas cosas con grupos Porque a veces Pasan mis whats por páginas Pues de adultos De que me hago pasar por Personas que sirven Su cuerpo para ciertas cosas He pasado por cosas así chicos y la verdad por eso es que No pongo mi teléfono Tan fácilmente Me compraría un chip para hablar con ustedes Si me gustaría pero también Me costaría unos 50 pesos mexicanos No se si donde vengan ustedes Igual díganme de donde vienen ustedes Así tuviera más contacto con ustedes creo yo Y pues bueno Vamos a acabar ya con esto Vamos ya a pasarla encima Vámonos Ira pues Ira pues Ira pues crack Toma eso Ahora vamos a dejar aquí el control Vamos a ver que más dicen aquí Dicen Si redimidos al segundo Le dice ¿Cómo me llamo en Frefire? Te llamas Willy Algo así como Como Willy Rex Algo así más o menos ¿Te acuerdas cómo me llamo? Si es como algo así como de Willy Y Rex Algo así A la griega La escuela Ok no Si me ha tocado que me hacen pasar por gente que ni soy yo A veces me hacen pasar por páginas de adultos que ni soy yo Y me hacen pasar por una mujer Y me llegan imágenes de oye chiquita y todo eso Y entonces pues no verdad no me gustaría Entonces por eso también he cambiado de sim varias veces Y lo que sería esto Entonces pues si no No quisiera volver a pasar por esto ¿Vale? Entonces pues Si 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 Vamos a dejarla hasta ahí chavos Entonces chicos Hoy Ya me queda Ira pues Ira pues Me queda aquí en 5% Chavos Me voy Sin antes decirle Chicos Esto fue un directo Mañana puede ser otro Nos vemos hasta la próxima Yo fui Topocopreando Nos vemos hasta la próxima Bye chicos Nos vemos Mañana Seguiríamos hablando ¿Vale? Si pero se escribe Willy Rex Sale pues Pues nos vemos chavos Cuídense Bye Dice Mañana jugamos Prefire Posiblemente en la noche Puede ser que suba un directo Sale pues Chavos Nos vemos Cuídense Bye Estoy viendo por si me dicen otra cosa Aquí ya estoy viendo los comentarios Sale chicos Nos vemos Nos vemos Cracks Cuídense ¡Gracias!